Bienvenidos, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Antioquenita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde El Paisita 1 Chontico día Samán de la suerte Fantástica día La culona 10 Caribeña día Caribeña día Sorteo el motilón tarde Dorado tarde Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde